Bienvenidos a un nuevo video de un canal y pues bueno la situación va a estar muy tensa en este día de las nominaciones porque pues bueno vamos a ver una situación muy complicada entre Natalia y Cristina muchos dicen que se le cae la máscara ya completamente a Natalia y que muestra su verdadera personalidad es lo que muchos piensan ahí en las redes pero finalmente después de todo esto ¿quién renunciará? ¿será Cristina? ¿será Natalia? o tal vez ninguna de las dos pero de que la situación es tensa, es muy tensa de hecho el episodio se dice que se llama Enemigos Ocultos y pues bueno esto podría suceder tanto en Tiburones como en Panteras es decir que dentro de los mismos equipos no solo haya rivalidades sino pues integrantes que quieren que a toda costa se vayan otros bueno que si podría ser el caso como Natalia que no soporta a Cristina y a Huilda que no soporta a Valeria así que la tensión va a estar a la orden del día y bueno vemos en un avance que Natalia le dice a Adrián que Cristina está dispuesta a hacer lo que sea con tal de quedarse ustedes tendrán la mejor opinión acerca de las palabras de Natalia pero si como que el equipo de los tiburones duda mucho de Cristina dicen que dice cosas de sus espaldas pero bueno veremos si eso se va aclarando con el pasar de los días y bueno quienes podrán quedar nominados Huaca está en riesgo podría ser nominado ya sea hoy o en el día de eliminación directa parece que él tampoco tiene escapatoria así que vamos a hablar de todo esto de las posibles no nominaciones desde luego pasando por los juegos de salvación y esta tensión y conflicto importante que se está dando en los dos equipos vamos a ver más tenso en este episodio lo de Natalia y Cristina pero no es la única cuestión ¿quién se va? pues bueno comencemos a ver así que este jueves de nominaciones va a ser muy intenso aquí vemos esta plática que está teniendo Natalia con Adrián donde ella comenta que se está dispuesta a hacer lo que sea con tal de seguir en la competencia y parece ser que hace referencia a Cristina es decir Natalia se sigue lanzando contra Cristina recordemos que Natalia pues ha comentado que ella está a favor de las mujeres que defiende a las mujeres pero en esta ocasión por algún motivo para muchos desconocido para otros no tanto pues se ha lanzado contra Cristina bueno no solo en este episodio sino en episodios anteriores y piensan que la quiere ver fuera y que no la soporta así que bueno esa va a ser una de las situaciones más tensas que vamos a ver vamos a abordar un poco más adelante este mismo asunto de Natalia y Cristina por otro lado vimos el castigo para Panteras vemos ahí que está Angélica que fue castigada por ocultar comida como su equipo perdió bueno la mandaron al castigo y tal vez si su equipo no hubiera perdido también lo hubieran mandado al castigo pero bueno recordemos que enviaron a Huaca Alba y Adolfo y esto fue porque las Panteras o parte de las Panteras precisamente el grupo donde está Angélica que sería Valeria, Alex y Monse pues se dejó perder y ahí Angélica dijo que eso fue porque Adrián los amenazó lo cual de alguna manera sí es verdad porque recordemos que hubo una plática donde les dijo que eran ellos o eran nosotros que a ellos no les importaba y incluso mencionó que Alex Tarzán debió dejarse perder algún punto por ahí un punto en particular y bueno así las cosas así que eso dijo Angélica y llegó a una especie de acuerdo con este grupo con el grupo de Huaca y ya veremos cómo lo toma la otra parte del equipo ayer comentábamos que Angélica pues no está sabiendo llevar ese grupo en el cual de Josebas no está siendo una buena líder está entrando en contradicciones incluso platicamos ayer que sí es una doble cara en el sentido de que pues por un lado pacta por Adrián por otro lado parece que pacta con el grupo de Huaca y al mismo tiempo parece ser que deja de lado a su grupo es decir a Monse, a Alex y a Tarzán así que Angélica está en una situación bastante complicada quizá como lo hemos comentado en videos anteriores que se ha llegado el momento también de que Angélica salga de la competencia porque pues además de que su efectividad no es la mejor en los circuitos pues ahorita se está metiendo en una complicación muy muy seria pues prácticamente con todos aquí vemos que Huaca confronta a Adrián y le pregunta si es verdad lo de la amenaza Angélica ya veremos en qué termina toda esta situación si Adrián lo confirma o Adrián lo desmiente ya veremos qué es lo que pasa hay otras posturas que dicen que el grupo de Angélica donde está Valeria también y demás que no se vio en ninguna obligación por Adrián que ellos se acercaron solo y Adrián únicamente tomó la oportunidad así que pues ya veremos en qué termina todo esto así que la confrontación va a estar ahí con Angélica y Adrián y parte de su equipo y veremos también qué termina en qué termina y qué pasa con lo de Valeria y a Huilda corremos que Huilda dijo que ella está para montar presión y no para que le pongan presión a ella está para poner presión y pues veremos qué es lo que ocurre Valeria tiene muchas contradicciones también se acomoda muchas cosas pero a Huilda sí definitivamente se está excediendo hay quien apoya a Huilda pero la inmensa mayoría piensa que a Huilda está excediéndose mucho que está haciendo las cosas pues mal más allá de una una villana como se podrían decir y muchos la quieren ver fuera de hecho la mayoría no solo ella incluso a todo a todo el grupo a pesar de todo esto que está pasando con Angélica y sus nuevas alianzas pues veremos qué es lo que ocurre precisamente con eso aquí vemos en la ceremonia parece ser que Javi los vuelve a confrontar cada uno va a dar sus versiones ahí acordemos que Angélica dice que no quiere que nadie o no quiere sentirse como que alguien con más poder la presiona pero finalmente se metieron en ese juego y Angélica parece ser que no supo digamos sobrellevar esa situación y Adrián aprovechó que pues él tiene mucha experiencia en algunos otros realities ha sido ganador incluso de algunos de ellos y pues bueno Adrián simplemente vio la oportunidad y pues aprovechó y aquí vemos a Wilda pues que de alguna manera comente esa situación donde ella dice que pues bueno se están dejando usar y pues ella únicamente ríe así las cosas y hablando de los juegos juegos por la salvación para terminar en la nominación aquí se habla acerca de que se podría bueno de hecho lo habíamos hablado el día de ayer que podría ganar un juego tiburones y un juego panteras no se sabe cuál 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 es cuál si Cristina no renuncia al inicio podría ser la sentenciada de los de los tiburones recordemos que no la quieren ahí pero por las panteras se habla que podría haber una sorpresa y podría nominar a Huaca si no se nomina en este día del juicio de la isla podría ser en la nominación directa y nuevamente a Huaca quedar en riesgo parece ser que lo tienen a él en la mira por todo esto que está sucediendo y la confrontación que tiene con Adrián así que ya veremos aquí vemos parte de los de los juegos ya veremos cuál es cuál si hay salvación femenina y masculina o nuevamente es a elección de los participantes vamos a ver un juego de fuerza y como hemos visto a lo largo de reality la mayoría de los juegos de fuerza generalmente lo ganan los tiburones pero al parecer que en este juego no le va bien a Natalia y es donde pues se da o se origina la confrontación con Cristina bueno se origina en este juego porque ya la traen desde días atrás sobre todo Natalia contra Cristina ya veremos en qué termina todo esto ya veremos si Cristina como lo decíamos en el juego cuando se fue Sebas termina aliándose de alguna manera con las panteras o bien termina renunciando hay duda realmente quién se va si es Natalia o Cristina bueno si alguien se va pero sobre quién recae esa pregunta que hace Javi si es sobre Natalia si le pregunta si se quiere ir o no o eso sobre Cristina quién de ellas dos estará en esa situación muchos piensan que es Natalia y otros tantos piensan que es Cristina quién 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 será quien quien tenga esa pregunta y esa decisión de irse o quedarse pues ya ya veremos nosotros pensábamos al inicio que era Natalia pero de acuerdo a las versiones que hay en las redes ya hay dudas podría ser Cristina en este jueves de nominaciones pues ya veremos si no se ve Cristina si queda nominada o bien alguien más que podría ser la propia Natalia incluso pues ya ya se verá Ihuaca pues podría quedar sentenciado por las panteras si es que pierden ese juego así que sin salida para Cristina o para Natalia quién se irá les decía nosotros pensamos en un inicio que es era Natalia pero ya tenemos esas dudas pero lo que es un hecho es que Natalia si quiere ver fuera a Cristina de la competencia y bueno con Angélica con todo lo que está pasando con su alianza con Adrián después con las panteras después con el grupo de Huaca pues ya quedó una situación bien complicada así las cosas será un juego y un juego para panteras y uno para tiburones en la salvación nominados Cristina y Huaca Huaca se dice que va a quedar nominado aunque no hay seguridad si sea en este juego o en el de nominación directa y veremos quién se va si efectivamente es Natalia como nosotros pensamos o será Cristina porque ya hay dudas de cuál es lo que se comenta en las redes esperamos comentarios que vencen al canal hasta el próximo video